Esto fue lo que vivió el cantón Echandía, provincia de Bolívar, semanas atrás, por la intensidad del río Soloma, que afectó a varias viviendas que estaban en el sitio. Hoy decidimos volver a este lugar para conocer qué ha pasado con las personas que viven en sus alrededores después de esta tragedia y cuáles son las afectaciones que dejó el caudal de este río. Cada invierno el río crece bastante, pero este año prácticamente ha habido un invierno muy fuerte, por el fenómeno del Niño y todo eso. En el momento que creció se unen como 6, 7 ríos de aquí a este río de Echandía, entonces el nivel del agua, el caudal subió. ¿Qué había aquí, Daniel? Aquí todo esto eran 6 casas prácticamente, y aquí donde estamos ubicados parados es la casa donde vivían mis padres. Y el local de ellos se fue todo. Prácticamente a cincuentazos se fue todo, de la tienda solo sacamos lo que son los congeladores y una vitrina. Es muy duro hasta, la verdad, he pensado emigrar. He pensado emigrar lo poco que he quedado de local. Vender, vender y emigrar para sacar a mis padres de adelante, la verdad. Al igual que Daniel, algunos moradores fueron testigos de la destrucción que generó el caudal de este río, en viviendas de algunos de sus familiares, quedando la incertidumbre de no saber si quedarse o irse de este sitio. Pero también está el otro lado, los que deciden no irse, a pesar de que sus casas están muy cerca de ceder ante una nueva creciente. ¿Vivir cerca del río no te genera ese temor de que cuando empiecen nuevamente las lluvias te pueda afectar así? Bueno, es que, no, de miedo no, porque ya estamos acostumbrados y de la realidad, ¿a dónde se va a ir? Porque una, nosotros aquí en este lugar es un lugar de comercio, entonces tenemos la deuda que pagar. Entonces, ¿dónde se va a ir? Sí da un poco de miedo, pero a veces la costumbre, uno ya se acostumbra, también muchos años aquí, estas casas nunca se han ido, más de 50 años y siempre han permanecido estas casas acá, entonces, la costumbre más que todo ya. A pesar de los riesgos de que estas casas puedan ceder ante una nueva creciente, existen personas que se aferran a los recuerdos y al trabajo invertido en ellas por largos años, teniendo como esperanza que la intensidad del invierno termine lo más pronto posible y que este río no vuelva a enlutar a todo un cantón.